Recuerden que guarden la vida y el desamor y pan, pan, coquillo, recuerden que en el restaurante químico no gusta, esa es la cuestión. Maduro, ya vamos a venir de marcar. Una foto para el recuerdo, mira, una foto para el recuerdo. Cuando nosotros le digamos tres, quiero que todos levanten la mano, esta foto va a quedar de portada en la página del Festival Guanaco para que ustedes se puedan identificar, así que a la una, vamos a dar una vuelta para que salgamos por favor. A las tres vamos a levantar todas las manos, esta foto va del recuerdo del Festival Guanaco 2019. A la una, a las dos y a las tres. ¡Excelente! ¡Excelente! Las fotografías, por cierto, Mauricio es el encargado de las imágenes que ustedes pueden buscarlas en la página del Festival Guanaco en Facebook, para que puedan verse ahí, hacerse tag. Si se está tomando fotografías, la puede hacer tag a Festival Guanaco, me gusta, como Tony Villatoro, pero lo que puedo publicar. Estamos totalmente en vivo, a través de las redes sociales, como Festival Guanaco 2019. Claro, y yo quiero que me den un aplauso muy fuerte, al chamo mayor de la calle. Vaya, vaya. Como es el chiquillo, chamo. A ver, por este lado, roba el chiquillo. Hay que, abuela. Abuela, ¿no es tuyo, mamá? Mi mamá, mi mamá. Tía, tía. Menchis. Bueno, mira, una se moja los labios primero, ¿no? Suave. Mojense los labios. ¡Qué bueno! Tengo puerto, voy a seguir aquí. Señores, para el chamo mayor, es un placer estar con ustedes en esta tarde maravillosa. Gracias. Queremos a los salvadoreños y a toda la raza latina que escucha la calle. Tu única estación tropical en Houston. Nosotros tenemos allí nuestra carpa. Pueden llegarse hasta allá. Nos tomamos fotografías para postearlas en nuestro Facebook. En nuestro Instagram. Ya estamos transmitiendo también en Facebook. Nuestro compañero, Gerber Murray. Quiero que entonces todo el mundo levante la mano. Estamos en el Combo Civic Center. En el Festival de Juanaco. ¡Claro que sí, salvadoreños! ¡Vamos arriba! ¡Esa es la alegría del salvadoreño! ¡Claro que sí, que se hace sentir en este escenario! ¡Gracias, Tony! ¡Gracias, César Augusto! ¡Gracias a ustedes por hacernos parte de su vida cuando van al trabajo, cuando regresan, cuando están en casita, escuchando la calle! 92.5 y 880 AM. ¿Y qué se viene, champo, para el mes de junio? El mes de junio, el próximo 9 de junio. Escuchen bien. 9 de junio nos vamos a encontrar en este mismo sitio. Porque vamos a traer el Summer Routing Party de la calle. Por primera vez, señores, más de 50 artistas en un escenario. Ya comenzó a rodar nuestra promoción. Vienen seguirnos en Facebook como la calle Houston 92.5 880 AM. Y aquí van a tener toda la información. Además de que el chamo mayor en todos los programas vamos a regalar miles y miles de boletos para cada uno de ustedes. ¿Quiénes quieren tener esos boletos gratis? Escúchenme mañana, que a partir de mañana vamos a empezar a obsequiar todos esos boletos. Ya lo saben, el chamo mayor y todo el equipo estamos en la carpa de la calle. Muchísimas gracias Tony, César, gracias a todo el equipo. Y el sonido está espectacular. Las condiciones están dadas para que nos vamos de aquí a los 2, 3 de la mañana Tony. Mira, abuela, abuela, abuela. Recuerde. Y estoy embarazada, abuela. Mira, mira, Camila. O este es un pase de la barriga. Solo pase, no, 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 no. Porque quiero mandar a sangre, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosita aquí con el permiso con el chamo mayor. En este momento voy a venir mi Instagram. Y todos los que tengan su Instagram me siguen y que los voy a seguir. Me siguen como arroba el chamomayor. En el Instagram y a partir de este momento los voy a seguir a todos. Arroba el chamomayor en Instagram. Sigan disfrutando de este festival buenazo. Tony, no participé en el festival de la pupusa porque ya comí hermano. Pero para la próxima, sí va. Gracias. Ese aplauso, ese aplauso fuerte para el chamomayor de la calle y para mi buen amigo Herbert y todo el equipo de la calle. Recuerden que este próximo 15 de septiembre el festival salvadoretísimo y pues harán muchísimos, muchísimos invitados. Como Álvaro Torres, la Tenchi aquí presente, que habla un poco celosa, no sé por qué. ¿La Tenchi o la abuela? En fin, próximo 15 de septiembre aquí mismo. Abuela. Estoy pensando si te hagan por mí. ¿Cómo que no se contrató? No, no, Tenchi vos sabés que te queremos un vergo. Aunque algunos te llegamos a hués. Es buena pero todavía tengo pelo por allá. Pero con ganas. ¿Estamos listos para aquel intenso amor? Seguimos a estar usando de la buena música, Tony y a todos. ¿Estamos listos? César, ¿cuál te gusta a vos? Con una lágrima y la garganta me acuerdo cuando me tomabas ascarichudas. Aquellos años, mozos. ¿Cómo estamos, Miramar? ¿Listos? Aquellos tiempos, aquellos tiempos memorables. ¿Quién no le gusta escuchar la música del grupo? ¡Miramar! ¡Me lo he visto! ¿Cuánto se la van a empinar? La cola de champán. Ah, ya está listo, ¿verdad? Te quiero saludar en serio a las personas que nos acompañan año con año en el festival. ¡Miramar! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció? El ambiente estuvo bueno, ¿verdad? está bonito lo que pasó es que yo creo que el sonido estaba muy fuerte la chicharro los oídos aún bueno aquí se le escucha bien al viejito porque allá es cierto es que allá se escucha como que es una igualdad a la que está cantando bueno ojalá que en los videos le bajen el volumen porque si estaba fuerte bueno pues entonces vale que le gusten los videos